Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta segunda mesa que lleva por título Observar, Movilizar, Participar. Ha cambiado el papel del escritor en la sociedad. Antes de empezar quisiera agradecer a todos los organizadores de este evento, a Casa de México por acogernos en este segundo encuentro y a, por supuesto, a nuestros participantes del día de hoy. Tenemos una mesa durísima, muy potente en cuanto a escritura y, bueno, vamos a discutir un tema que seguramente dará para muchos comentarios. Nos acompaña Guadalupe Netel, escritora mexicana de cuatro novelas, tres libros de cuentos, multipremiada, Lidia Cacho, periodista, investigadora, activista social, escritora, especialista en temas de violencia de género, de salud, niñez y delincuencia organizada. También ha recibido muchísimos premios por su trabajo como investigadora. Santiago Gamboa, escritor colombiano, autor de varias novelas, traducido a múltiples lenguas, columnista. Entonces también se ha movido en esos territorios entre la literatura, el periodismo, entre la ficción y dar cuenta de la realidad. Y Juan Villoro, escritor mexicano, que igualmente transita en ambos géneros y, bueno, un poco desde ahí es de donde nos van a acompañar el día de hoy. Quisiera empezar entonces planteándoles una pregunta que es muy general y tiene precisamente la intención de dar esa apertura a los temas que nos interesa discutir, que sería, frente a los conflictos desgarradores y las problemáticas sociales actuales, ¿creen que ha evolucionado la idea del compromiso político por parte de los escritores y artistas en comparación con épocas pasadas? ¿Cuál creen que era el papel de las y los escritores de la sociedad y cómo ha evolucionado, cómo se ha transformado? Bueno, buenos días, muchas gracias a todos por estar esta mañana acompañándonos, a mis compañeros un saludo, Alexandra, gracias por la presentación, esta bellísima Casa de México y el Festival con Acento. Pues a mí me parece que el papel del intelectual en América Latina, hablo como latinoamericano pero tal vez debería hacerlo extensivo a todo, pues se ha ido cambiando, ha ido un poco respondiendo a influencias externas, nosotros hay una época de la literatura latinoamericana en donde hay una influencia como muy francesa, en donde el intelectual está casi llamado, casi obligado tal vez por el tema de Dreyfus y por el tema de Emile Solá, ustedes lo saben por supuesto, hay como una necesidad o como una búsqueda, una interpelación muy grande de que el intelectual esté presente en la política, luego después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente es la influencia de Sartre que movió tantos intelectuales en América Latina, llamaban, la gran época de la Revolución Cubana, llamaban casi con un sentido de obligatoriedad a tomar partido, ¿verdad? Como si el intelectual fuera una pieza necesaria y fundamental en la militancia desde el punto de vista también un poco del adoctrinamiento y entonces ahí también surgen las primeras voces disidentes a esa obligatoriedad y se crea entonces después una especie como de como de contrarreforma a esa idea y entonces por supuesto personajes tan comprometidos políticamente en su vida personal como Julio Cortázar terminaron siendo más bien después grandes defensores de lo contrario, más bien de la libertad creadora y estética, a pesar de que él en sus libros, en sus últimos libros introdujo muchísimo el tema político y el de la militancia. A mí me parece que digamos en el día de hoy hablo por mi experiencia y por la experiencia de lo que veo en mis compañeros escritores en Colombia, digamos que podría ser algo, un aporte muy personal a esta charla. Yo creo que gran parte, yo diría casi la mayoría de los escritores colombianos somos, entre comillas, opinadores, casi todos somos columnistas. Si ustedes, claro el problema es que ahora hay que hacerse, hay que abonarse, pero si ustedes ven el diario El Espectador, por ejemplo, ahí está Pieda Boneta, ahí está William Ospina, ahí está Héctor Abada, yo escribo en El Espectador y si ustedes agarran una lista de escritores colombianos van a ver que el 80% escribe en El Espectador y el otro 20% en el tiempo, más o menos. Y eso no significa nada en términos políticos ni de orientación política, pero sí el hecho de que hay una permanente, digamos, puesta en escritura más que en escena, las opiniones políticas, las ideas, pero no solo, también hay, pues por supuesto, como es lógico, en esas columnas de opinión hay muchos escritores que hablan o momentos en los que más bien uno habla de una película o de un viaje que hizo, de un libro que leyó, pero en los momentos clave como pueden ser, por ejemplo, en los momentos, la campaña presidencial en Colombia hace un año, etcétera, fueron muy claras las posiciones de todos los escritores y yo creo que de algún modo, pues prácticamente todos sabíamos cuál era la posición de los otros, hubo muchas, hubo unos que estuvieron a favor de quien ganó, de Gustavo Petro, me incluyo, otros estuvieron, fueron críticos desde posiciones de centro, como fue el caso de Piedad o el caso de Héctor Abad, otros estuvieron más claramente en contra, otros estaban claramente por el otro candidato, como fue el caso de William Ospina, etcétera. Entonces, en este caso concreto, digamos, fue una… nadie, por supuesto, o no sé, cada uno lo hizo tal vez de forma intuitiva, pero en mi caso personal yo recuerdo pues haber pensado que ese espacio de opinión era importante para mí y que yo también quería de alguna manera participar a mis lectores de columna y a mis lectores, digamos, tradicionales de otras, de otros trabajos, como puede ser la ficción, mis novelas, etcétera, comunicarles mi pensamiento con respecto a lo que estaba pasando en el país. En Colombia, además, nosotros, pues por lo menos cada cuatro años cuando hay elecciones, tenemos siempre la sensación de que son como las elecciones del fin del mundo, ¿no? Cada cuatro años, bueno, en realidad cada semana en Colombia está sucediendo o a punto de suceder el fin del mundo, ¿no? Y entonces, por eso también uno tiene como estas, como esta sensación de que es necesario decir las últimas cosas, de que estamos cerca, muy cerca del abismo. Entonces, por supuesto, digamos, es algo totalmente voluntario, ¿no? No hay obligatoriedad, como lo había de pronto en los años 70, de tomar partido, hay una absoluta libertad, no hay como un pensamiento fuerte que sea el mayoritario y el que obligue y de alguna manera censure o condene a quien no opine de una manera o de otra en el mundo intelectual. Lo hay después, digamos, en el mundo político, eso sí. Pero en el mundo intelectual no es, digamos, entre comillas y por decirlo rápido, no queda mejor estar en una posición que en otra, al menos al interior del mundo intelectual y del mundo de los escritores que opinan. Y por lo tanto, me parece que es un, digamos, es una posición puramente voluntaria. Tampoco se juzga al que no lo hace, ¿no? Hay algún escritor que no es columnista y, por supuesto, entonces sus opiniones se quedan en el marco de sus conversaciones privadas y nadie castiga o critica y mucho menos, digamos, estigmatiza a un autor, a una autora por no dar sus opiniones políticas. Con lo cual me parece que hay una situación bastante equilibrada en este momento y por lo tanto no me parece mala, me parece equilibrada y me parece que cada persona de algún modo participa hasta donde quiere y, por supuesto, con toda honestidad y sinceridad, con lo que opina. Pues no estoy de acuerdo con vos. No, buen día. Qué bueno que nos reencontramos en la Casa de México. Pensaba un poco, sí, efectivamente, no estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que sí estamos en un momento histórico en el que gran cantidad de personas que leen a ciertas escritoras, escritores, periodistas, investigadoras o investigadores están buscando un posicionamiento político en este caos ideológico, dogmático en el que nos encontramos, ¿no? Como que hay una demanda de qué postura estás tomando sobre esto e incluso una sobredemanda, sobre todo en las redes sociales. A mí se sucede con mis lectoras y lectores muy jóvenes que me dicen y ya, pero no has opinado sobre tal cosa. Le digo, bueno, pues es que yo no puedo opinar primero sobre todo y, segundo, no tengo ni idea de lo que está haciendo hoy López Obrador porque dejé de ver las mañaneras, ¿no? Porque tenía cosas que hacer con mi vida. Y más interesantes. Pero bueno, quisiera volver un poco como al concepto de lo que ya hablabas, de lo que sucedió con la Segunda Guerra Mundial, la transformación de los intelectuales, Camus, Sartre, todo esto. Yo creo que, como decía Horacio, efectivamente, en la adversidad despertamos algunas cualidades y habilidades que desconocíamos en un contexto de tranquilidad. Y creo que las y los escritores a lo largo de los últimos tiempos hemos encontrado la manera de escribir desde ese lugar en que comprendemos cómo nos atraviesa el dolor de las y los demás. Cómo nos atraviesa la historia del mundo, cómo nos atraviesa la crisis, las invasiones, desde un sitio mucho más honesto y menos pragmático. Creo que esto también tiene mucho que ver con el papel que hemos jugado las mujeres en nuestra incursión, reconocida al menos en el mundo intelectual y periodístico y literario, porque aunque evidentemente ha habido a lo largo de toda la historia mujeres en el mundo de la creación, muchas de ellas, como sabemos, tuvieron que utilizar nombres, seudónimos masculinos para poder estar ahí presentes y de alguna manera fueron borradas. Y ellas ya tenían sus propias opiniones sobre la realidad política, social y cotidiana, digamos. Y lo que nosotras hemos hecho es traer esta subjetividad, escribir desde el cuerpo, reconocer que hombres y mujeres escribimos desde el cuerpo y atrevernos a hablar sobre cómo nos atraviesan estas realidades y qué hacemos a partir de que nos atraviesan, en qué las convertimos. Y creo que eso ha ayudado a que creemos un lenguaje mucho más rico, en el sentido de un lenguaje emocional más poderoso, incluso dentro de la política o en el periodismo, en las investigaciones en las que hemos aplicado la perspectiva de género desde hace 30, 35 años, en el periodismo, la forma en que hemos abordado los temas de las víctimas, de las violencias, en las que nos revictimizamos. Con esto no quiero decir que los hombres, escritores o intelectuales o periodistas revictimizen todos y todo el tiempo a las mujeres víctimas de violencia, pero creo que ha sido hasta la última década, por lo menos, en que la mayoría de estos intelectuales han entendido que hay otros lugares desde los cuales ellos se pueden colocar para narrar esas vivencias de las mujeres y lo hacen estupendamente, pero antes no lo habían mirado. Y esta es una aportación que hemos hecho las mujeres y las feministas en general, a la literatura y al periodismo. Y le voy a pasar el micrófono a Guadalupe. Claro, entiendo. Entonces, ¿qué tú estás planteando? ¿Que así ha habido un cambio y una evolución favorable en este caso para la manera en la que se abordan temas? Me parece que sí, que hemos generado un diálogo entre personas que escribimos, hombres, mujeres, y quienes se identifiquen con lo que se quieran identificar, que no existía y que ha enriquecido muchísimo nuestra expresión del mundo y la forma en que la gente joven entiende las historias que contamos. Yo creo que sí, es muy enriquecedor. Bueno, me sumo al agradecimiento a la Casa de España y a la UNAM en España por esta invitación y estoy muy feliz de que estén organizando estos encuentros y estos debates. espero que sean debates. Creo que justo lo que añoro yo de unas épocas anteriores era esa, pues, la aceptación y la celebración del debate, de la discusión pública. Antes, yo me acuerdo cuando empezaba a leer revistas culturales que estaban nexos y vuelta, dándose de puñetazos cada mes y discutían en los foros de televisión y en todas partes, había como una celebración justo de… no entre ellos, se odiaban, pero genuinamente, pero por lo menos los que leíamos estábamos muy contentos de estar escuchando opiniones tan diferentes y argumentadas, opiniones argumentadas. Ahora estamos completamente en otra atmósfera, que es la de las redes sociales, donde la gente sí discute, pero en Twitter y tiene espacios muy reducidos, ¿por qué será? y donde el periodismo también… yo lo he oído de periodistas, no es que me lo esté sacando ahorita de la manga o concluyendo, pero tienen toda la razón. Se basa sobre todo en titulares y están viendo muchísimo cuánto es el rating, cuántos lectores hay, las primeras líneas son las que más importan porque la atención del lector ya se redujo, ellos mismos lo dicen, los que editan los periódicos dicen, lo más importante es lo que pones en tu primer párrafo porque nadie va a leer lo siguiente. No creo, o sea, ahí habemos lectores que leemos un poco más del primer párrafo, leemos el segundo párrafo, pero quiero decir, sí tratamos de leer periodistas que están argumentando y cada vez hay menos, cada vez siento que la discusión es mucho más simplista y tiene que ver con posicionamientos justamente que con argumentos y con una larga discusión. Entonces, creo que el papel del periodista sea además, yo creo que en América Latina, en México, bueno, son héroes, absolutamente lo sabemos, porque arriesgan la vida, porque son señalados constantemente por las personas que detienen el poder y han sido perseguidos y han sido amenazados de muerte y han sido atacados en sus residencias, como es el caso de Lidia, aquí tenemos justamente un ejemplo vivo de lo que estoy diciendo, afortunadamente es un ejemplo vivo. pero la verdad es que varias veces hemos tenido aquí el nudo en la garganta porque sabemos que están, pues que corren mucho peligro, no sé si México es el país donde más, creo que sí, donde más riesgoso es ser periodista y supongo que Colombia anda por ahí de cerca. Igual que ser pues medioambientalista, por ejemplo, líder medioambientalista, gente cuya vida está constantemente en peligro. Entonces sabemos que son figuras importantísimas y las atesoramos y queremos oír sus investigaciones, las investigaciones periodísticas son fundamentales porque son las únicas que nos pueden decir está ocurriendo esto en las esferas súper macabras de poder de nuestro país, de nuestro continente. Ahora, es curioso porque la figura del escritor y la del periodista en estos últimos tiempos se han estado más o menos mezclando cuando yo siento que cumplen dos funciones completamente distintas porque el escritor, el escritor de literatura de lo que llamamos, bueno, literatura para no hablar de ficción y no ficción y para sobre todo géneros como novela y cuento son personas que le hablan que hablan realmente a la subjetividad de la gente y que mueven más que su razonamiento que también sus emociones y yo creo que sí hay también un poder transformador dentro de la literatura que es importante preservar y dejar así como está o como estaba o no tratar de moverlo de sitio por ejemplo creo en el cambio que genera la literatura pero creo que es un cambio a nivel individual que el cambio empieza siempre por el individuo por cada persona cuando esa persona empieza a través de una novela a identificarse vamos a decir con madres que perdieron a sus hijos o buscadoras o con incluso con un asesino o con un sicario o con quien tenga que ser y que a partir de esa empatía que genera la literatura a partir de ponerse en el pellejo de esos personajes ficticios va a empezar a ver la realidad de otra manera y esa persona le va a recomendar el libro a otro pero no es que vaya a hacer cambios masivos o sea los escritores no tienen que estar en los podios arengando a las masas y ni siquiera creo que los escritores de ficción como muchas veces los empujan a hacer deban estar dando opiniones que tengan tanto que ver con esos cambios que deseamos en la sociedad para mí es muy importante preservar la libertad creativa muy importante preservar la posibilidad de hablar desde un violador si se quiere en primera persona o lo que sea y que haya además espacios que obviamente critiquen incluso las propias reseñas a esos no sé a esas figuras porque es muy importante que haya esos dos niveles de discurso de conexión con los lectores retomando lo que decía perdón estoy un poco en la nube porque acabo de bajarme del avión y tengo un jet lag atroz pero estoy tratando de articular algo conectando con lo que decía Lidia si ha sido muy importante el cambio por ejemplo que han generado las escritoras estos últimos años yo diría décadas hace poco tuve cuando fue a Nierno a México y que la invitó la Feria de Guadalajara y también la UNAM pude hablar con ella en algún momento y me comentó que cuando ella había publicado el acontecimiento la mayoría de la gente decía críticos en los periódicos decían pero a quién le importan estas historias de maruja van a decir aquí en España como de señora aburrida o de señora chismosa y en realidad ese libro yo creo que cambió muchísimas mentalidades es un libro que habla acerca del aborto y de la experiencia de una mujer que tiene que abortar en una sociedad donde está totalmente penalizado el aborto entonces y que puede ir a la cárcel y que arriesga por lo tanto su vida para abortar en un cuchitril y todas las reflexiones que hace al respecto no llega de la misma manera que llega una diatriba o que llega una columna en favor del aborto llega de otra manera y esa manera también es revolucionaria también genera cambios también creo justo lo que dicen las feministas que lo personal es político y ese libro es un ejemplo de eso entonces para mí sí es fundamental respetar las dos figuras y no estarle pidiendo al escritor o orillando o exigiéndole que todo el tiempo esté dando sus opiniones respecto al cambio climático porque a veces no están tan al tanto y bueno nada más ahora sí le doy la palabra a Juan te va a decir no gracias gracias a todos gracias a la casa de México gracias a Alejandra bueno Alejandra ha hecho un trabajo extraordinario antes de esto y así como los guionistas de Netflix que tienen que preparar de antemano cuatro posibles temporadas nos hizo un cuestionario como para cinco o seis mesas redondas ya verán ya han visto ustedes la primera pregunta es como para que cada quien dé una conferencia realmente es muy sustanciosa y difícil de agotar realmente entonces yo creo que la situación de la figura del intelectual comprometido pues evidentemente ha cambiado con el tiempo esta figura tan hipostasiada tan importante que en Francia por ejemplo podía Víctor Hugo desafiar a Napoleón III y pagaba con el exilio y desde el exilio él era casi como un presidente alterno en cuanto a la ideología ese tipo de intelectual por supuesto que está en desuso y creo que en América Latina se exageró mucho la importancia de escritores e intelectuales y es un atributo de sociedades atrasadas darle exagerada importancia a los escritores porque se les da una importancia social solo en un país con muy pocos lectores como Perú Mario Vargas Llosa puede estar a punto de ganar la presidencia por el hecho de que a él se le considera no como novelista no son sus lectores los que están apoyándolo sino se le considera que domina una forma de la dificultad en un país con muchos analfabetas en un país sin lectores él tiene una especie de bola de cristal mágica y en donde a través de esa bola de cristal va a poder llegar a solucionar cosas que los demás no pueden hacer entonces con excesiva frecuencia intelectuales de América Latina han opinado sobre los derechos del mar sobre la reforma fiscal el cambio climático como decía Guadalupe y tantas cosas de las que no tienen ideas y han dicho tonterías pero con la autoridad que da cierta capacidad expresiva y los foros que han tenido entonces y al mismo tiempo los políticos que suelen ser particularmente ignorantes pues han legitimado muchas de sus medidas con el trabajo intelectual de los escritores que les han servido para generar discursos que ellos no tienen entonces les han inventado una ideología para arrebatos y decisiones que en realidad no tienen que ver con un programa de gobierno sino con intereses personales de adquirir y luego conservar el poder entonces bueno evidentemente este tipo de escritor ha caído y me parece que sano en desuso coincido con Lidia en que en los últimos tiempos ha habido una apertura mayor a temas que antes no se trabajaban y no había una exigencia por parte de los lectores de interesarse en ellos como la perspectiva de género a lo que por supuesto Lidia ha contribuido mucho nuevas sexualidades la biopolítica que también se volvió tan importante ahora con la pandemia pero lo era desde antes temas como la eutanasia la ecología los derechos de los pueblos originarios son temas que están en una agenda de discusión y que antes no ocurría en 1994 cuando los zapatistas se levantaron en armas en México el tema indígena prácticamente no era un tema de discusión corriente normal hoy en día es un tema absolutamente insoslayable entonces coincido con ella en que hay una mayor apertura y hay una exigencia de reflexionar sobre temas que no antes no se tocaban sin embargo lo que yo creo que está en cuestionamiento es la circulación social del pensamiento o sea como estas ideas que pueden ser muy interesantes y que pertenecen al pensamiento complejo pueden llegar realmente a la sociedad o sea no a nosotros no a los lectores que tenemos que siempre son una minoría sino como este tipo de ideas que antes podían apelar a una comunidad amplia hoy en día pues ya no tienen relevancia no hay ningún intelectual que sea más importante que un algoritmo o sea estamos en una época en que la gente toma decisiones a partir de lo que les da el tecnopolio a elegir la gente está viendo tiktok y va a ir viendo tiktok y oyendo reggaetón rumbo al apocalipsis sin atender al pensamiento complejo que alguien le va a decir en las redes sociales hay un pensamiento binario de dar like o de condenar y en medio no hay nada entonces las discusiones se han vuelto cada vez más difíciles como muy bien decía Santiago los escritores que han tratado de interpelar a la sociedad se han expresado sobre todo en periódicos y los periódicos pues tienen ya poquísimos lectores es imposible tener un periódico que viva de sí mismo o sea el periodismo independiente como modelo de negocios ha fracasado ya no se puede porque se concibe que la información tiene que ser gratuita entonces esto ha permitido que por ejemplo Donald Trump haya gobernado diciendo mentiras una y otra vez el Washington Post se tomó el trabajo de contabilizar las mentiras que había dicho en su primer año de gobierno y superaban dos mil mentiras muy fuertes no es casual que en el año que él ganó la presidencia dos mil dieciséis el diccionario Oxford eligió como palabra representativa del año posverdad que posverdad no es otra cosa que el uso ideológico de la mentira y entonces los gobernantes pueden decir todo tipo de mentiras sin que los periódicos los corrijan es decir la opinión pública no depende de la información lo cual es muy grave nuestro presidente cada vez que se le impugna dice yo tengo otros datos que no sabemos de dónde provienen pero que es como una especie de mundo esotérico de donde él saca realidades alternas entonces en esta situación es muy difícil que realmente el pensamiento complejo circule y que se pueda haber una discusión pública lo dijo muy bien Guadalupe y extraña el momento en que había una discusión pública de ideas hoy en día hay una en el mejor de los casos una discusión pública de posturas de esquemas nada más no en cuanto a la discusión pública entonces yo creo que eso es eso es lo que está en cuestionamiento no y me parece particularmente grave no porque porque hay muchas cosas que no se pueden plantear o discutir digo la mayoría de la gente puede hablar creo que con cierta facilidad de las posibilidades de que se acabe el mundo o de que se acabe la especie humana pero no pero resulta más difícil concebir que se acabe el capitalismo a que se acabe el mundo porque estamos en una sociedad de consumo mercado de valores desechables que se dan por sentados y que tenemos que aceptar entonces en este mundo pues donde la gente tiene la posibilidad de recibir una invitación en su computadora en su teléfono celular en cualquier plataforma de algo que secretamente deseaba pero no había formulado y el algoritmo le dice tú tienes esta posibilidad pues obviamente la acepta la acepta porque es lo mejor y todos nosotros a nivel biopolítico incluso pues estamos ya sobredeterminados en México mucha gente recibió la vacuna Sputnik que es rusa y que es estupenda pero entonces no podía venir a Europa occidental porque era territorio AstraZeneca o territorio Pfizer y los maestros en México recibieron la vacuna CanSino y tampoco podían venir circulas por el mundo de acuerdo con la marca que te vacunó la principal mercancía del planeta son los datos personales de la gente y todos pertenecemos a eso Jean-Paul Sartre y Albert Camus no eran mercancías nosotros somos mercancías y entonces la discusión la posibilidad de tener una actitud individual y de interpelar a un colectivo se ha vuelto cada vez más difícil ahora dentro de todo este panorama que suena bueno no suena es muy crítico yo creo que tenemos derecho a un optimismo de la catástrofe es decir en medio de todo esto yo creo que es muy importante que si haya esa discusión de la que hablaba Lidia y también creo que es muy importante el activismo en alguna ocasión hablando con Lidia ella me comentaba ella fundó un albergue para mujeres que han sido abusadas por hombres muchos de ellos criminales terribles también niños que han sido abusados esto es el Siam que está en Cancún y me decía yo quería hacer algo concreto o sea yo no quería yo quería pasar de la reflexión la discusión lo que estamos haciendo ahora a un acompañamiento real de las víctimas entonces yo también creo que hay muchos que están haciendo un activismo muy grande y en ocasiones están pagando el precio un activismo de la verdad por ejemplo los periodistas mexicanos en la provincia el año pasado 15 fueron asesinados los ecologistas y además muchos de ellos ecologistas indígenas más de 40 fueron asesinados el año pasado en México están pagando el precio por hacer una transformación concreta y eso está sucediendo hay gente que está acompañando a los migrantes casi siempre mujeres por ejemplo el colectivo Las Patronas que acompaña a los migrantes del tren La Bestia las buscadoras no se habla de los buscadores son las mujeres que están sustituyendo al ministerio público para buscar a las víctimas en fosas comunes en el desierto entonces también en medio de todo esto creo que tenemos derecho a cierta esperanza por este activismo y me parece que quienes nos dedicamos a opinar y todo debemos respetar particularmente a quienes se dedican a hacer es decir a quienes están en la acción haciendo cosas de acompañamiento y desde un anonimato y sin pretender tener una ideología de yo fui la persona que descubrió este tema o fui el primero en América Latina en hablar de estas cosas entonces yo creo que también ese necesario baño de humildad de regresarnos a hacer cosas creo que es que es muy significativo y pues es en lo que yo en lo personal he tratado de involucrarme en causas de los pueblos originarios en México en fin aquí lo dejo porque esto es apenas el inicio de la primera temporada y sigue bueno sí pero más o menos ya adelantaron algunas de las cosas que planteaba yo en las siete temporadas que traigo aquí redactadas tocaste un tema bueno todos más o menos fueron dirigiendo la discusión hacia hacia el papel del escritor también en las redes sociales en el mundo digamos de la inmediatez de la información de todo lo instantáneo y quisiera preguntarles cuáles son cuáles creen ustedes que son formas efectivas de participación a través de la escritura y si de alguna manera pueden expresar cómo sienten o creen que pueden generar esos cambios reales de los que hablaba Juan hace un rato a través de la de su papel de su papel como escritor ya sea desde el ámbito de lo periodístico de la crónica o de la de la propia ficción también o sea si es posible generar y construir un cambio una incidencia real en el público en los lectores en la sociedad a través de la escritura a quien quiera bueno vamos a dar la vuelta en el mismo sentido bueno a ver a mí me parece que ahí hay algo que tiene una contradicción muy grande lo mencionaban los compañeros de mesa y es que la red claro las redes sociales crean un tipo de personaje y ese personaje luego entonces uno mira y dice bueno este es un escritor el otro es un un periodista el otro es un activista el otro es un líder social pero luego entonces son como más es decir la red social como que sobre construye intensifica yo por ejemplo hay escritores estamos todos de acuerdo en que pues la literatura sigue siendo pues obviamente una actividad minoritaria en una sociedad y por lo tanto desde la literatura es muy difícil cambiar una sociedad inclusive la prensa tú señalabas como los periódicos yo decía que nosotros en Colombia escribimos la gran mayoría de los escritores somos columnistas de opinión pero somos columnistas de opinión en periódicos que además no se pueden leer si no estás abonado con lo cual se reduce todavía más en fin y es verdad que eso es una actividad también muy minoritaria pero luego hay algunos escritores que se han convertido en figuras que tienen no sé se da un poco la contradicción de un escritor que a lo mejor tiene pues 5 mil lectores pero tiene 400 mil seguidores en Instagram o en Twitter o en fin en la red social en la que destaca entonces ahí hay un tipo de personaje distinto porque muchísima de la gente que lo sigue no lo ha leído o sea no han leído nunca los libros de ese personaje sino que sencillamente saben que es un escritor pero no más entonces ahí la pregunta sería actúa como escritor o actúa como figura las redes sociales han convertido también como en una se han convertido como en la gran fiesta del yo han hecho que la sociedad se haya como convertido en una especie de espejo entonces yo yo mis opiniones yo pienso yo yo estamos todo el tiempo las redes sociales hacen que que toda persona considere que los demás deben escuchar su opinión y todas las opiniones de alguna manera pues tienen están en el mismo sin que haya un filtro de criterio o de cualquier otro tipo están todas en el mismo lugar y luego pues está el tema de los seguidores y de quienes muchas veces inclusive dentro del mundo intelectual los que tienen más seguidores no lo hacen tampoco en razón de sus digamos de sus probables trabajos intelectuales o literarios sino más bien en razón de la capacidad que tienen para intervenir en debates que son particularmente ricos en likes y en vistos o en la capacidad de retar o de inmiscuirse de manera inclusive a veces muy directa muy poderosa o a veces bueno en fin con todo tipo de otros motivos distintos a lo que es el trabajo intelectual o el trabajo literario entonces a mí me parece que la posibilidad de influir sigue siendo más o menos la misma es decir es muy poca yo creo que si los intelectuales pudieran influir en el destino de las naciones pues a lo mejor hace tiempos que viviríamos en un mundo mejor probablemente no sé yo soy optimista por lo menos con la literatura ahora la literatura una vez más como se decía en la mesa anterior la literatura no es el discurso de la verdad ni es el discurso de lo moral de la moral o sea una novela no plantea necesariamente el mundo que el escritor quisiera como ejemplo para todos los demás sino es el mundo que él ve y los defectos que él probablemente detecta cuando yo leo no sé las novelas leí la primera novela de forma muy admirativa de Dolores Reyes pues yo veo un mundo de violencia de violencia hacia la mujer de violencia pero al mismo tiempo veo un mundo en donde intervienen elementos mágicos y por supuesto en ese mundo de soledad de abandono y de violencia pues yo sé perfectamente que ese no es el mundo que ella quisiera para todo el mundo ella está haciendo una denuncia pero entonces evidentemente la literatura tiene esa capacidad de mostrarnos el mundo tal como es de una forma descarnada y probablemente al hacerlo crea algo de influencia en los posibles cambios como decía Guadalupe la literatura modifica las personas individualmente a cada una pero tal vez de manera global no sé si hay alguna novela que haya cambiado de pronto o que haya sido fundamental en el destino o en un momento específico e histórico de una nación yo pienso como las esas grandes por ejemplo los miserables de Víctor Hugo es un libro que ha sido tan leído y que ha producido tantas ideas políticas a partir de un texto y de una aventura que es literaria en sus inicios 100 años de soledad bueno grandes libros que han producido gigantescos universos de lectores y que han sido releídos en diferentes generaciones con diferentes perspectivas probablemente hayan influido mucho en las personas en su capacidad de ver el mundo yo por ejemplo en lo personal Víctor Hugo y los miserables fue una de las primeras escuelas para dirigirme hacia un cierto tipo de pensamiento político pero yo sé que ese es un caso el caso mío yo no no tengo la sensación de que sea un caso mayoritario ¿verdad? con lo cual sigo creyendo que el digamos la posibilidad de influir y de mejorar el mundo que hay en la literatura sigue siendo casi tan limitado como antes o inclusive precisamente las redes sociales más bien desvirtúan precisamente en su capacidad de desnudar un poco al intelectual de su categoría intelectual y obligarlo a comunicarse en una sintonía en donde pierde muchos de esos atributos ¿verdad? Bueno creo que todas y todos coincidimos en que Twitter y bueno las redes sociales en general son el territorio en que se ha democratizado la imbecilidad ¿no? y y ahí jugamos muchas y muchos de nosotros ¿no? yo abrí mi Instagram y esto lo voy a vincular con lo que estamos diciendo abrí mi Instagram porque estaba haciendo una miniserie documental con niñas y niños en condiciones de desigualdad ¿no? niñas y niños de Chiapas de Sinaloa etcétera y todas ellas y ellos me decían ¿no tienes Instagram? era como no existes ¿no? existes aquí frente a mí pero una vez que te vayas de Chiapas y además niños y niñas que trabajaban en el mercado varios de ellos ¿no? vendiendo fruta con sus familiares pero tenían acceso a Instagram momentáneo y me pedían que yo tuviera un Instagram para poder comunicarse ¿no? para saber que yo iba a seguir existiendo después de eso y ¿por qué? porque ya éramos amigos ¿no? no porque fuera famosa ni porque yo no era nadie cuando llegué a entrevistarles lo cual también nos habla de la importancia de quitarnos tanta importancia como como escritoras intelectuales periodistas no somos tan importantes somos muy poca cosa y lo que podamos aportar a la sociedad en términos intelectuales culturales y políticos es todavía menor ¿no? pero pero hacerlo desde la congruencia me parece que ahí mismo hay una aportación ¿no? por pequeña que sea y bueno pues cuando abrí Instagram empecé a pensar mucho en este tema de los algoritmos y tal si es cierto lo que dice Juan sin duda que los algoritmos dominan nuestras vidas la cosecha de información personal etcétera todo lo que ya sabemos por otro lado también me queda claro porque yo me he dedicado a investigar estos temas durante mucho tiempo hay muchas formas en las que nosotros podemos llevar información determinada que hace que esa carga que tú pones ideológica sobre el manejo de tus redes sociales llegue a personas a las que nunca llegarías por otro lado no me parece que sea tan difícil entender que las nuevas generaciones sobre todo la generación Z que es con la que yo ahora estoy trabajando muchísimo está está muy interesada en la literatura ahora no están leyendo están escuchando libros a mí todo el tiempo me sucede que en TikTok en todas las redes sociales chicas y chicos que además les pregunto siempre su edad cuando me pongo a la tarea porque lo hago como tarea dos horas diarias a responder estas preguntas me comentan que escuchan mis libros y lo que dicen además hablando con ellas y ellos en las escuelas es que escuchan libros de todo tipo literatura cuento fantasía y novela y cuando escuchan es el único momento en el que no hacen ninguna otra cosa porque escuchan mucho podcast pero en el podcast están haciendo otras cosas desde jugando fútbol unos chicos me decían es que yo juego fútbol y escucho podcast vaya vaya lo que está sucediendo en esos cerebros es absolutamente mágico está transformando sus neuro conductores o sea está haciendo una transformación cerebral muy importante que se va a tener que estudiar en las próximas décadas es verdad la manera en que están logrando poner atención y ser de verdad multitasking es impresionante porque lo es te hacen una reflexión sobre los libros que han leído por ejemplo hay un grupo de niños en TikTok que descubrieron a Camus hace muy poco y entonces la manera en que hablan sobre su obra es impresionante porque hacen unas reflexiones que ya quisiéramos tener en algunos paneles no en este porque está genial y todos los demás pero no que nos gustaría tener que tienen que ver con el atrevimiento a entrar en un nuevo pensamiento sociocrítico a descubrir tus habilidades para complejizar el pensamiento o el análisis y eso están haciendo estas generaciones jóvenes y cuando vas a las escuelas de todo tipo bueno yo ahora estoy en España porque estoy en el exilio pero eso lo hice durante décadas en México vuelves a la realidad a mí me gusta eso porque pasamos de esta conversación de las redes sociales de la estupidez a la realidad en la que todavía nos miramos y hacemos esto que estamos haciendo en este sitio y creo que para quitarnos esta ansiedad del hiperdominio de las tecnologías en nuestras vidas y en el contexto de la literatura el periodismo y la comunicación de las ideas si necesitamos patear la calle entrar en las escuelas entrar en los mercados hablar con la gente y darnos cuenta que hay muchísima más gente de la que creemos que está leyendo ahora mucha gente en mi caso con algunos de mis libros los lee en PDF ilegal porque a mí me ha pasado que yo digo yo debería tener un montón de regalías por dos de mis libros en particular Demonios del Eden y Esclavas del Poder y no las tengo porque descubrí que las y los estudiantes en Panamá en Guatemala en El Salvador en Nicaragua leen estos libros de tarea en las escuelas y los bajan en PDF gratuito porque no tienen recursos para pagar entonces esto nos ayuda a entender también como a mí me sucede con muchísima gente yo también sé que varios libros de Villoro están en PDF porque los leen así y seguro que tú y yo también y de casi todos y los escritores que estamos aquí entonces creo que que hay un papel importantísimo que sí está jugando efectivamente la escritura la literatura y que y que está tomando vías muy distintas y tenemos que mirarlas escucharlas y documentarlas bueno un poco tiene que ver con lo que decía hace rato no si creo en el poder de cambio de la literatura creo que a mí la literatura me cambió y que la persona que soy no existiría si no hubiera leído la insoportable y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada a los 12 años cuando yo odiaba a mi abuela no sería la misma si no hubiera leído a muchísimos escritores y escritoras y creo que hay algunos libros estoy pensando por ejemplo en este de Danesa Spríngora que se llama ¿cómo se llama? El consentimiento el consentimiento revolucionó bastantes vidas y hubo una discusión alrededor de él porque hablaba de la posibilidad que en Francia durante los años 70 y 80 era bastante común de que las niñas sobre todo eran niñas menores de edad entre 13 y 14 años estuvieran con escritores por ejemplo y segurísimo transformó la vida de Gabriel que fue aquel escritor que estuvo con ella que abusó de muchísimos niños y que además defendía el derecho al sexo con menores de edad entonces ese tipo de testimonios que además el libro a veces hay gente que le ha criticado la calidad literaria y desde mi punto de vista no tiene nada de criticable creo que por ahí atacan cuando no les gusta algún tipo de discurso pueden en algún momento cambiar durante unos días durante o unos meses a las sociedades porque las ponen a conversar y a reflexionar acerca de algunos temas pero no creo que sea tampoco como decía antes el papel no creo que sea lo que debamos buscar creo que el hecho de la literatura solo debe solo debe tener un propósito que es hacer literatura es escribir libros es escribir convertir transmutar que ya es enorme el propósito el dolor y la fealdad y la y lo la ignominia convertirla en belleza tratar de hacerlo no siempre se logra a veces nadie lo logra a veces se logra durante una frase un párrafo o una página o a veces hay gente que no lo logramos jamás ¿no? pero que es la idea que es estar 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 en eso buscarlo eso es nuestro objetivo y eso puede generar cambios en los que intentamos hacerlo en los que leen lo que intentamos hacer etcétera y los otros cambios que podemos tener los escritores es justamente hacer o generar en la sociedad es es justamente abrir un albergue para niños y niñas de quien se ha abusado asistir de vez en cuando a un reformatorio o a un centro penitenciario y hablar con los presos o trabajar no sé en mi caso yo siento tal vez también es una es una quimera pero yo siento que el hecho de editar una revista en la que se abordan temas como el extractivismo como las resistencias indígenas como la igualdad de género etcétera utopías distopías cultos son son cosas que hacemos para contribuir y si no logramos realmente movilizar a las masas por lo menos si movilizaremos a pequeñas personas y con eso ya habrá pasado algo o sea también hay que recordar que a veces esas es los cambios tienen como como un efecto de onda nada más empiezas a mover algo aunque tú no lo percibas el cambio es muchísimo mayor de lo que tú te imaginas pero trato de ser optimista como nos recomendaba Juan bueno al hilo de lo que dice Guadalupe a mí me parece que evidentemente la literatura no es inútil la literatura transforma a mucha gente además es una de las últimas reservas del pensamiento complejo es uno de los pocos espacios culturales donde no solamente está lo real sino lo posible y donde se habla no sólo de la vida manifiesta de las personas sino de su vida secreta no de su vida conjetural entonces esta forma de conocer la realidad es única y evidentemente a quienes se dejan tocar por la literatura pues esto los cambia como decíamos antes pues es minoritario y el papel social pues no necesariamente convierte a los escritores en líderes de una comunidad pero hay un valor muy fuerte en la literatura y sobre todo en tiempos como estos que son muy dramáticos y donde la literatura puede ser una ventana de sensualidad de felicidad de belleza cuando todo conspira para que eso no ocurra en un momento en que parecería que no hay ninguna posibilidad la literatura tratando de sufrimientos tratando de dolores los trasciende y los convierte en algo que nos puede hacer sentir de otro modo yo creo que en momentos apremiantes a todos nos salva la vida un libro yo pienso que en ese sentido la literatura es como el paracaidismo en situación de peligro hay que usarlo en la enfermedad en el exilio en el naufragio en la soledad más extrema en la cárcel te salva leer un libro y hay muchísimos ejemplos al respecto en condiciones normales como también como el paracaidismo pues solo unos cuantos espíritus arriesgados practican esto pero en apremio te salva y creo que también una de las funciones preguntaba Alejandra por el lenguaje una de las funciones de la escritura pues es tratar de entender la forma en que el lenguaje circula hoy en día de otra manera la forma en que nosotros desde la literatura podemos interpelar e interpretar lo que pasa en el mundo digital y creo que también ahí ese es un debate que no debemos dejar de realizar y de poner sobre la mesa incluso las cuestiones nominales hablaba Santiago Gamboa de un escritor que tiene 400 mil seguidores pero por ejemplo ahí ya empieza una falsificación del lenguaje que creo que los escritores debemos tomar en cuenta se habla de seguidores como si el que los tiene fuera Simón Bolívar y todos lo van a acompañar a liberar América y no se deberían yo creo que sería más preciso llamarles vigilantes porque mucha gente está siguiendo a alguien para ver hasta dónde cae en el ridículo qué estupidez va a ser para interpelarlo y poderle poderle mentar la madre ahí entonces los está siguiendo entonces el uso del lenguaje es totalmente falaz en muchos casos es como en Facebook los amigos ¿no? ¿cuántos amigos puedes tener? Roberto Carlos quería tener un millón de amigos que a mí me parece la peor pesadilla del mundo sobre todo si son amigos mexicanos que se ofenden con facilidad un amigo mexicano es como un pez dorado hay que atenderlo hay que cuidarlo cambiarle el agua imagínense un millón de amigos entonces en Facebook hay gente que tiene una cantidad increíble de supuestos amigos ¿no? pensemos también en cómo se manifiestan por ejemplo reacciones psicológicas en las redes y creo que desde la literatura debemos entender eso por ejemplo es muy fácil encontrar ejemplos de condena en las redes linchamientos ¿no? es muy fácil una de las figuras que no mencionaste de las redes es el famoso hater por ejemplo el que es un odiador profesional si deja de odiar se desacredita entonces él es como la llave de agua caliente solo puede salir caliente porque si no ya va a perder sentido y función entonces en las condenas continuas que hay en las redes uno dice bueno pues uno ve la cantidad de condenas y diría bueno el ser humano ha perdido otro tipo de capacidades como el arrepentimiento o la enmienda ¿no? la rectificación pero yo creo que también ahí debemos saber cómo opera el lenguaje desde un punto de vista psicológico cuando algo te afecta y te indigna sientes un impulso de exteriorizarlo y por lo tanto de condenar entonces te sumas muchas veces en forma equivocada ¿no? a una condena a cierta circunstancia porque eso exige una manifestación externa tuya en cambio el arrepentimiento es un movimiento psicológico interno va hacia ti entonces nadie manda un tweet para decir ya entendí ¿no? o sea recapacito y además eres muy mal visto de acuerdo con las etiquetas entonces yo creo que entender la forma en que está circulando el lenguaje en las redes también es atributo de la literatura y una de las cosas más importantes de la cultura en general es no solamente saber cosas sino saber lo que no quieres saber o sea yo creo que eso es básico es decir nadie puede saberlo todo no podemos leer todos los libros ver todas las películas eso es imposible entonces la cultura sirve para discriminar sirve para decir yo aquí no me meto porque esto no me interesa esto está mal planteado esto entonces es para lo que más te sirve es para una negatividad del conocimiento para decir esto no sirve para mí y para concentrarte en lo que verdaderamente vale la pena y tiene que ver con lo que tú estás buscando y eso es decisivo en una interacción con las redes porque hay una sobre oferta evidentemente de informaciones entonces quien navega lo loco en las redes pues no va a acabar nunca ni va a saber dónde va a desembocar entonces es muy importante me parece una función orientadora de la cultura para saber qué se discrimina porque la mayoría de las cosas que están ahí deben ser discriminadas y eso yo creo que es un planteamiento que se puede hacer mucho mejor si tienes herramientas literarias y sobre todo culturales bueno me quedan dos preguntas antes de darle la palabra el espacio al público que quisiera que no respondieran todos que eligieran cuál de las dos responder entonces lanzo la primera 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 o primeras está dividida quisiera saber un poco en experiencia personal cada uno cómo ha influido el compromiso político social incluso ecológico que mencionabas que se aborda también en la revista de la universidad cómo ha influido ese compromiso en la escritura de cada uno de ustedes esa sería la primera para quien quisiera sí el que quiera una conspiración bueno es que la segunda va por otro lado que más o menos sí vale la segunda va por otro lado que ya anticipaban algunos de ustedes quisiera que nos compartieran alguna obra específica que consideraran relevante en su forma de escribir y que sea inspiradora para pensar colectivamente desde el arte desde desde la crónica desde el periodismo el mundo en el que vivimos esto tiene que continuar durante tres horas más para que podamos hacer esas reflexiones bueno yo creo que depende mucho de la experiencia individual yo me iría sobre la primera que tiene que ver con hasta dónde estás dispuesta o dispuesto a comprometerte con las causas sobre las cuales escribes investigas a las que te entregas más allá del activismo en sí hablando desde la escritura y la investigación y bueno pues yo estoy exiliada en España por haber hecho lo que he hecho y yo creo que así como yo pues hay millones de personas que viven en otros países forzadas por las circunstancias por haber sido congruentes y consistentes con su trabajo y además en la defensa que tiene un poco que ver con hilando con lo que decía Juan hace un rato en la defensa de lo que estás planteando porque nuestro trabajo a pesar de que sea la literatura creativa la ficción etcétera y luego llevado al periodismo la crónica la investigación siempre estamos reflejando las voces de la sociedad de personas distintas de la sociedad y esto y esto nos coloca en un sitio en el que de una u otra forma nos estamos comprometiendo nos estamos comprometiendo con la palabra escrita la publicada con nuestro nombre está vinculado a todo lo que lo que hemos dicho escrito y que defendemos en conferencias y en conversaciones e intentamos que se convierta en un elemento de diálogo y en algunas ocasiones con los libros terminamos haciendo una especie de performance para tratar de educar de que se convierta en un elemento pedagógico sobre todo con ciertos temas a veces lo intentamos y otras veces las y los lectores nos tiran para allá tú escribes sobre el feminicidio y de pronto te ves y tú dices yo escribí solo literatura y de pronto te ves absolutamente como llevada por la masa de lectores incluso a veces mil personas en un público que te consideran una activista absolutamente funcional para estas causas y tú dices no, no yo solo estaba haciendo literatura basada en hechos reales bueno pero lo que esa gente que te lee necesita es que tú te conviertas un poco en ese eco perene a veces demasiado duradero sobre este dolor colectivo y creo que el costo es enorme en sociedades en casi todas las sociedades en esta no yo podría diferenciar lo que está pasando con España con lo que pasa con Latinoamérica que ya Juan mencionó y no voy a repetir sobre la violencia contra periodistas y escritoras y escritores y aquí lo que sucede con España que cada vez que me preguntan que por qué somos tan bárbaros la barbarie latinoamericana por qué los matan y yo siempre les pregunto a los periodistas españoles bueno y tú por qué no escribes sobre la mafia rusa en el sur de España por qué no escribes sobre tal les pongo como cinco ejemplos muy puntuales por qué no te atreves a explicar todo lo del blanqueo capitales del rey de una manera muy sencilla muy pragmática para que llegue a todas las personas posibles en tu sociedad y la respuesta de todos aquí es yo no me voy a meter en problemas porque aquí no nos matan pero lo que nos hacen es nos descartan nos aíslan nos mandan al ostracismo del mundo intelectual y del periodismo y eso va vinculado con hasta dónde tú estás dispuesto a llegar qué estás dispuesto María Reza la periodista que acaba de ganar el premio Nobel dice qué estás dispuesto a sacrificar como periodista como escritor como intelectual qué estás dispuesto a sacrificar para que para que tu aportación llegue a toda la gente a la que tiene que llegar tú no eliges a quién va a llegar nosotros no elegimos yo no elijo quién va a leerme sin embargo la gente te elige a ti y una vez que te elige entonces sí le da una una importancia a esto y bueno pues a veces cuesta la vida y a veces cuesta el exilio la persecución el espionaje y lo importante yo creo que la reflexión final es si estás dispuesta o dispuesto a que este este sacrificio tenga digamos exista y o si quieres hacer alguna negociación para volver al silencio en el panel anterior hablando de la autocensura y yo soy de las personas que piensa que preferiría primero estar muerta que autocensurarme y hay amigos y amigas que piensan que son exageradas y que la autocensura no tiene nada de malo está bien entonces es una postura ahí sí es una postura absolutamente individual bueno yo escojo la segunda pregunta adelante si se vale escoger la segunda es que te ha influido más recientemente yo creo que lo más importante para mí ha sido leer los comunicados de los zapatistas en México Guadalupe y yo estuvimos ahí en agosto de 1994 en el primer momento en que se abrió el ejército zapatista la sociedad civil en principio parecía un movimiento típicamente de la izquierda latinoamericana guevarista etcétera pero muy rápidamente corrigieron el rumbo y ellos asimilaron una cantidad de reflexiones que venían de los pueblos originarios desde hacía mucho tiempo y que les han llevado a transformar la realidad de una manera extraordinaria con una perspectiva de género que antes no existía con un respeto a la diversidad sexual con obviamente un concepto de igualdad en la libertad y realmente son extraordinarios esos comunicados porque tienen sentido el humor tienen una fuerza épica maravillosa y sobre todo combinan algo que rara vez va junto que es la política con la ética es decir no se trata de un movimiento para conquistar el poder ellos mil veces han dicho para nosotros nada ayúdenos a desaparecer ayúdenos a no ser posibles es simplemente un gesto o sea nos tapamos el rostro para tener un rostro para que nos oigan pero desapareceremos en la noche de los tiempos de la que llegamos cuando ya no seamos necesarios por desgracia son muy necesarios todavía y la idea también que tienen ellos me parece maravillosa de una democracia directa o sea no representativa nosotros votamos el domingo de elección y nuestro voto caduca el lunes puede hacer cualquiera lo que desee con el voto el presidente Felipe Calderón no prometió que sacaría el ejército a las calles 12 días después de asumir la presidencia sacó al ejército a las calles sin consultar al congreso sin discutirlo con su partido simplemente como una decisión presidencial ese tipo de abusos no pueden ser posibles en un lugar donde se manda obedeciendo como ellos dicen y donde es una democracia directa a tal grado que por ejemplo la elección de representantes no es algo que alguien se postule si alguien dice yo quiero ser jefe de la comunidad o yo quiero dirigir un caracol una junta de buen gobierno que son las formas que ellos tienen de organización es visto como un loco un demente o sea levantar la mano para alcanzar el poder así como yo quiero estar ahí al contrario lo primero que se le hace a estos posibles candidatos es decir te hemos visto caminar sabemos cómo avanzas y queremos que nos representes y te damos derecho a que te disculpes si no puedes o sea tienen ellos el derecho a no ser candidatos porque ser candidato es una carga brutal es un sacrificio en favor de la comunidad y van a estar siendo vigilados todos y cada uno de los días en que estén ahí es una política ciudadana porque el pueblo en su conjunto forma parte de esto y lo más maravilloso es que todas estas ideas transformadoras se expresan con una belleza extraordinaria con sentido del humor con metáforas riquísimas con leyendas que vienen desde el Popol Vuh hasta los antepasados de estas personas con un respeto también que yo tengo cada vez más a medida que lo necesito que es por las personas mayores en los pueblos originarios no se dice nunca que alguien es anciano o es viejo se dice es una mujer de juicio es un hombre de juicio hay un respeto extraordinario por la acumulación de la experiencia y entonces esta idea de una vida posible tan distinta a la nuestra y tan cercana geográficamente a la nuestra a mí me parece extraordinaria también me lo decía una ecologista muy importante que fue secretaria del ramo en México Julia Carabias ella trabaja en Chiapas esto lo sabe muy bien Jorge Comenzal porque es experto entre otras muchas cosas en temas de la biosfera y como por ejemplo desde 1994 a la fecha hay especies en Chiapas que solamente existen en los territorios zapatistas porque hay un respeto por la naturaleza hay que pedirle perdón a la tierra por plantarle una semilla en fin todas estas cosas y lo que estoy diciendo suena un poco como un cuento de hadas y te dicen no pero es que es imposible que todo el país sea así eso solo funciona en una pequeña granja en un experimento reducido las grandes aventuras transformadoras han empezado de una manera que parece imposible y creo que forma parte también del pensamiento imaginar mundos que puedan ser posibles aunque por el momento parezcan muy difíciles pero eso ya está ocurriendo entre nosotros y para mí ha sido lo más importante que me ha sucedido como lector de temas políticos y como aprendiz porque desde hace mucho tiempo desde que fuimos Guadalupe y yo hemos hecho un acompañamiento que eso también me parece muy importante o sea no decir yo vengo aquí a instruir no yo vengo a aprender y acompañar y creo que ha sido una de las grandes lecciones éticas y políticas de los últimos tiempos pues ya que Juan sacó el tema del ZLN nada más sí yo también quiero decir que para mí eso es lo que más me ha transformado en términos de activismo digamos yo estaba en la universidad estaba estudiando el primer año de la facultad cuando estalló el movimiento en Chiapas y salí disparada para allá inmediatamente para ver qué estaba pasando y de inmediato me identifiqué de inmediato me sentí apelada a colaborar de la manera en que se necesitara y yo pudiera pero la verdad debo admitir que yo no he sido una gran activista a lo largo de mi vida a diferencia de personas que están aquí como Lidia yo no he hecho no he dedicado mi vida a las labores sociales lo más que he hecho es acompañar como decía Juan observar tratar de darles una voz a los que sí lo están haciendo tratar de darles un espacio como esos números que mencionaba en la revista por ejemplo había Yala que es el número sobre resistencias indígenas desde Alaska hasta Patagonia pues es un número que para el que llamamos a activistas de derechos de los pueblos originarios y estas personas que no están acostumbradas a escribir las ayudamos a parir sus textos vaya a veces las entrevistamos a veces retomamos algo que ya habían escrito a veces fueron diferentes recursos que lograron tener esas voces reunidas y sus ideas que son a veces que no siempre coinciden sobre cómo debería de ser nuestro continente no es había Yala es el nombre que le dan al continente americano es el nombre real bueno que para mí desde mi punto de vista no sé si para todo mundo pero yo creo que sí lo que decía Juana acerca del derecho del respeto a la tierra de la comunicación con la tierra de la importancia de retribuirle a la tierra lo que ella nos da es algo que no solamente se limita a los territorios zapatistas y también lo de los cargos sino que por lo menos todos los indígenas que yo conozco con los que yo he tenido trato en el país tienen una visión semejante Jasnaya Aguilar que es una escritora que a mí me parece muy importante en este momento dentro del panorama de escritores en América Latina y en español en general porque ha traído muchísimos temas de discusión y diferentes perspectivas sobre este y otros temas el de la identidad del racismo el del lenguaje también cuenta justamente que cuando ella llegó a su comunidad después de tener un posgrado en lingüística en el colegio de México ella pensaba que le iban a poner a enseñar o hacer algo así le dijeron vete a la iglesia prepara las fiestas y viste a los santos la mandaron a vestir santos y ahí ella se dio cuenta ella no tenía la posibilidad de chistar y de decir ay no no yo vengo con doctorado háganme otra no era tenía que obedecer y se dio cuenta de que hacer eso en realidad le daba una óptica gigantesca cerca de toda su comunidad entonces y que también para tener un cargo importante ya debes de haber pasado por todos todos los otros cargos no importantes entre comillas de tu comunidad pasa lo mismo en las comunidades soxiles cercanas a San Cristóbal de las Casas tú no puedes ser pues no sé digamos que la persona principal dentro del gobierno de tu de tu comunidad si no has hecho desde intendencia ¿no? y yo creo que esas son prácticas que o sea retomando la pregunta estar en contacto con estas personas estar en contacto con estas otras maneras de organizarse con otras maneras de ver el mundo con otras maneras de ver al planeta la tierra al hermano árbol y no sé a los animales etcétera más que yo aportarles algo ellos me han aportado a mí o sea ha sido algo que ha enriquecido la forma de estar en el mundo que yo tengo y también la forma de escribir porque creo que la literatura es como como la masa madre como hacer pan hacer un libro es como hacer pan la masa madre si ustedes la han usado es esta cosa que se alimenta un poquitito de azúcar y de agua pero también sobre todo va recogiendo todas las bacterias los microorganismos las todo lo que está en el aire y eso es lo que le da sabor particular a un pan si tú mueves la masa la misma masa madre la llevas a un pueblo el pan va a saber diferente que si lo hacías en la ciudad de México y eso pasa con los libros y entonces gracias a todas esas micro opiniones micro testimonios que yo he ido recogiendo he podido enriquecer los libros que he escrito o los textos que he escrito y más que haber contribuido yo creo que eso me ha dado mucho a mí bueno yo yo tal vez elegiría entonces la otra la no sé vamos a ver ya veremos a cuál pero a ver las militancias y las ideas políticas en la formación intelectual yo creo que son son muy importantes como en cualquier otra formación es decir la visión política el estar en el mundo y tener una conciencia política es pienso yo no sólo para una persona que escribe libros sino también para un científico en cualquier orden de la vida me parece que la dimensión política es una dimensión social fundamental que permite la comprensión mejor de la vida de la sociedad en la que vivimos de las personas con las que nos relacionamos en nuestros entornos y por supuesto eso es fundamental y enriquece cualquier trabajo que la persona realice y mucho más pues en el caso de un intelectual pero eso claro eso conlleva también su peligro el mismo que ha tenido siempre que es el de si la militancia llega a exacerbarse entonces decir ah en tu libro no está bien porque en tu libro pues yo me acuerdo de los años 70 o sea si aparecía un gringo en América Latina en un libro tenía que ser malo y entonces ah no pero es que hay un gringo que no es malo entonces tu libro es malo y es decir hacer ese tipo de juicios que ya se salen de la esfera literaria en donde por supuesto todo juicio es un misterio y es muy individual pero el digamos entre comillas buenismo hay como una especie de enfermedad también en eso ¿verdad? el decir no pues es que las intenciones son extraordinarias entonces tienes que apoyar pero un momento a mí no me gusta yo recuerdo una vez una pintora en París que me pidió el apoyo para una iniciativa de paz en Colombia y ella quería entonces exhibir unos cuadros suyos sobre la paz y que eran cuadros y que además le quería regalar uno a Nelson Mandela y a mí me parecían pues yo vi los cuadros y me parecían horribles y entonces yo le dije pues no sé si esto se acomode y me dice pero ¿por qué? ¿tú estás en contra de la paz? entonces si no me gustaban sus cuadros yo estaba en contra de la paz entonces ese tipo de buenismo yo a veces no sé dónde leí oí que decía que debería haber un infierno para los buenos yo decía claro porque ese tipo de buenismo a mí me personalmente me enferma es decir no las intenciones no limitan ni juzgan tú puedes tener la mejor intención del mundo y hacer un poema malo ¿por qué no? o ser a veces y todos lo sabemos a veces el mundo de la cultura del arte de la literatura no es un mundo donde prevalecen los derechos humanos la democracia claro que no un solo autor puede tenerlo todo y todos los demás se reparten un 1% como alguna época ha podido pasar con X o Y es decir no hay no hay una serie de cosas que son fundamentales que existan en la sociedad democrática muchas veces en el mundo de la cultura no existen son alérgicas personas que son completamente negativas egoístas intransigentes clasistas machistas autoritarias y violentas de repente hacen cosas maravillosas entonces uno ¿qué hace? recordemos el caso uno entre muchos el caso de Selin por ejemplo que era admirado inclusive por Sartre y por Simón de Beauvoir pero estaba en la cárcel por antisemita y por tener en fin por tener todo ese tipo de temáticas y de ideas desarrolladas en sus libros en un momento en que eso no se podía hacer entonces ahí me parece que la la otra mirada es decir ¿qué es lo que esperamos de un de un artista? ¿qué esperamos de un escritor? ¿qué espera la sociedad de un escritor? pues sé que responda a esos contenidos probablemente sí probablemente sí pero muchas veces quienes mejor representan una época no son las mejores personas ni quienes tienen más claros los elementos centrales en torno a los cuales los debates sociales deberían funcionar para que tengan un sentido ¿no es cierto? el apocalipsis del que ya hemos hablado varias veces acá aparece con frecuencia en la cultura y eso no quiere decir que esos autores estén en contra de la humanidad sino sencillamente perciben una serie de cosas con una intuición y a mí me sigue pareciendo bello que no lo podamos entender del todo yo creo que el día en que realmente podamos construir ahora hay unos chat el chat GPT que hace hace cosas el día que podamos hacer y entrar en ese misterio extraño al que le ponemos una serie de nombres que son todo metáforas talento le decimos probablemente se acabe todo esto se acabe la literatura se acabe la cultura se acabe el arte cuando podamos hacer realmente obras cuadros óleos programados y tengan una calidad suficientemente grande como para que perdamos un poco de vista los autores ese Picasso y a Calo etcétera que estamos en su casa pues tal vez se acabe todo esto y lo mismo con la literatura pero mientras tanto esa especie como de escudería moral me parece el gran peligro de las militancias en su conjunción con el arte y con la cultura la posibilidad de que alguien te acuse de ser malo de ser enemigo de estar por fuera tú no pusiste esto y por lo tanto estás allá y estás condenado y entonces eso me parece tremebundo pues muchísimas gracias a los cuatro les cedo la palabra a los a los a los públicos si tienen alguna pregunta algún comentario rápidamente felicidades a la unam a jorge gobolpi por realizar este tipo de actividades gracias a los paralistas dos preguntas muy concretas si si se oye se oye si si concretas número uno hablando de los intelectuales tal vez porque ya no soy tan joven pero mi ingenuidad es eterna porque diantres hay intelectuales que simple y llanamente al momento de cambiar un gobierno olvidan sus ideales dos casos muy emblemáticos número uno la militarización en México que ahora es defendida y la migración que es lo que yo trabajo porque defienden ahora la manera en que estamos violando los derechos humanos de los migrantes en nuestro país algunos intelectuales no todos y número dos me preocupa mucho lo que acaba de señalar el escritor Santiago que vamos a hacer ya con la inteligencia artificial ya también es posible que los profesores sean sustituidos por hologramas ya es posible en este momento ya han ganado concursos de fotografía profesional obras hechas con inteligencia artificial ya es posible hacer cuentos novelas y si alguien no es especializado seguramente lo dará por buena ¿a qué nos vamos a dedicar? gracias mira rápidamente te voy a decir una cosa es un parte de tranquilidad por lo menos yo me siento muy tranquilo al respecto cuando con respecto a los hologramas a los profesores hologramáticos pero mira a mí me encanta el ajedrez y desde hace más o menos veintipico de años veintitrés años hubo una crisis así una especie de terror metafísico brutal entre la humanidad porque una máquina le ganó a Kasparov y no pasó nada sigue habiendo mundiales de ajedrez entre personas y el ajedrez no se ha terminado es decir que una máquina que un computador conozca más variantes pues es apenas lógico lo absurdo es ponerla a competir contra un ser humano lo equilibrado habría sido poner a Deep Blue la famosa máquina contra Kasparov y todo su equipo eso habría sido digamos igualitario y seguramente ahí no habría ganado la máquina es decir ¿qué te digo con esto? bueno pues eso son elecciones que suceda algo no quiere decir que va a suceder ya para siempre y que todo lo demás va a desaparecer seguimos jugando ajedrez y sigue acaba de terminar uno de los campeonatos más fascinantes de ajedrez hace menos de un mes y era entre dos personas por primera vez un chino ganó y es campeón del mundo maravilloso extraordinario fue fascinante seguí todas las partidas y sí Deep Blue le gana y seguramente al chino también en mi teléfono le gana al chino que ganó pero bueno pero es que el campeonato mundial no es entre teléfonos es entre personas o sea que yo no me preocuparía más que eso bueno yo discrepo totalmente querido Santiago ya que jugaste con las blancas yo juego con las negras ajedrez no yo creo que estamos en una situación preocupantísima yo creo que ahora la renuncia de Geoffrey Hinton como es padre de la inteligencia artificial él dice la inteligencia artificial no es igual al del ser humano es superior es muy superior eso lo he descubierto con desazón además hay cuestiones que las máquinas no tienen él habla mucho de los valores innatos o sea cualquier cerebro trata de preservarse cualquier cerebro trata de llegar a su autoconservación porque sabe que hay un límite el dolor es un indicador muy importante para que conservemos nosotros nuestro propio organismo esto no lo tienen las máquinas y la posibilidad ellos operan en redes y sistemas lo que aprende una máquina lo aprenden todas automáticamente dentro de los 10 trabajos que más van a ser sustituidos suplantados en los próximos 5 años está el periodismo es uno de los trabajos ya Los Ángeles Times ha publicado periodismo robot The Guardian ha publicado artículos de opinión de GPT y en la televisión china y en la de Venezuela hay avatares que dan las noticias va a ser un trabajo de automatización creciente y entonces digo vamos a hacer nosotros una minoría o sea la inteligencia natural va a ser una minoría además otro dato preocupante es que hay un coeficiente de inteligencia en la humanidad que es el famoso se mide por el efecto Flynn Flynn fue un especialista en la estadística y en ver cómo el coeficiente intelectual de la especie aumentaba y luego hasta los años 70 del siglo pasado y luego más o menos se mantuvo estable y por primera vez en los últimos 5 años ya ha descendido y va en picada el coeficiente intelectual la capacidad de memoria hablaba Lidia de algunas cosas del multitask hay habilidades que se adquieren que son nuevas pero en general la capacidad cognitiva de la especie va en bajada entonces es un momento complejo ahora eso siendo un momento muy complejo y muy difícil yo creo que no debemos darnos por derrotados porque esto le da justamente pone en valor la importancia del pensamiento complejo la importancia de la literatura cuando hay tantas cosas que la rodean perniciosamente yo creo que la inteligencia artificial si es un problema extraordinariamente grave y lo vamos a ver en los próximos años ojalá tú ganes la partida se impongan las blancas y esta visión sea demasiado catastrofista la mía yo quisiera apoyar este punto de vista yo quisiera apoyar el punto de vista de Juan y asociando ideas me decía mi hijo el avance tecnológico en México donde tenemos tantos riesgos creo que Latinoamérica en general pero en México pues verdaderamente me dice hay que tener una clave para que si no secuestran a alguien de la familia ya técnicamente imitan la voz y entonces familiarmente nos estamos poniendo de acuerdo para que si esto lamentablemente ocurre pues sepamos cómo identificar a través de ese nombre y el nombre con frecuencias es el nombre de los perritos que tenemos para que no lo digas no lo digas creo que allá hay otra pregunta muchas gracias por por el panel yo tenía un comentario y una pregunta el comentario es me ha llamado la atención que en un panel en el que se habla del escritor haya surgido tanto la voz o sea la palabra la palabra dicha se ha hablado de escuchar libros se ha hablado de ayudar a parir ideas y ponerlas por escrito o sea que se ha insistido muchísimo en esta en el discurso oral ¿no? eso como comentario que no sé si merece respuesta y por otro lado considerando que la literatura se dirige a personas en su individualidad y quizás espero en su más profunda intimidad no ha cambiado y se ha hecho difícil el papel del escritor en un mundo que se mueve atrapado en las redes y realmente esa imagen me gustaría conservarla ¿no? de peces atrapados en redes en un mar que es mucho más que lo que hay en la red sí claro ya me aventa aquí mi queridísimo Juan me aventó la pelotita para responderle al profesor de la UNAM y por supuesto que sí tengo una postura al respecto es una desgracia monumental una falencia ética brutal una decepción inconmensurable perder a tantas amigas y amigos con quienes trabajamos en México en las batallas feministas por la democracia estos periodistas intelectuales que estaban con los medios más que habían logrado fracturas importantes en las dinámicas del diálogo público estos megaprogress que incluso resultaban hasta groseros a momentos los grandes caricaturistas de México la gente la jornada que nos dio aire y vida cuando cuando creímos que no había otro periodismo en los setentas cuando la caída del excelsio la creación de uno más uno de la jornada etcétera esos y esas que a quienes a quienes seguimos y que nos inspiraron a muchas para poder hacer una carrera periodística pues están entregados al poder como se han entregado al poder otras y otros en la historia de la humanidad cuando yo sí les he interpelado a varios a varias de ellas como una niña de 15 años les he escrito cartas a mano a tres de dos hombres y una mujer que yo consideraba mis verdaderos amigos con quienes fuimos a las marchas por los desaparecidos fuimos a las marchas con Sicilia fuimos a las marchas de todo tipo con Rosario Barra de Piedra y ahora y ahora están a favor de la militarización diciendo que lo importante es la reforma energética de López Obrador que la está haciendo justo con Bartlett que fue el enemigo público número uno de López Obrador el que orquestó con un grupo de políticos del PRI la caída del sistema yo sé que tienen memoria y fue lo que les escribí yo sé que tienes memoria yo sé que tienes inteligencia yo sé que tuviste valores y has decidido negociarlos a cambio de no sé qué me parece que tenemos que decirlo ni siquiera es poder porque no tienen poder ni siquiera son reconocidos por este líder mesiánico populista al que siguen que odia a los periodistas que niegan la violencia contra las mujeres hay una haberrante autocensura en una gran cantidad de intelectuales y periodistas entiendo muy bien y yo en este momento lo estoy sintiendo hasta físicamente después de estos tres años y medio en el exilio hay un agotamiento emocional que se convierte en agotamiento físico incluso en enfermedad que es brutal y es devastador y hay momentos que dices que ya no me quiero meter en política lo que quiero es hacer algo que sea productivo que ayude a los demás para no quererme quitar la vida entiendo que eso está sucediendo con muchísima gente que está saturada de dolor de dolor comunitario en el mundo y en México pero me parece que es absolutamente inexcusable que estos y estas intelectuales se hayan entregado de manera tan servil a López Obrador y que en la historia por lo menos algunas y algunos nos acordaremos para recordarles que perdieron el camino y que nos traicionaron porque traicionaron nuestras causas yo nada más la compañera habló de la palabra y yo quiero leer a Lidia Cacho porque tiene palabras tienes palabras pero hay una mira ahí la palabra amor aquí alcanzo a ver la palabra bello pero hay otra que es como un examen de la vista porque no ah también que dice ahí también amor ya me acerqué amor entonces bueno vienen las palabras colgando de Lidia bueno pues con esto cerramos les agradezco de nuevo muchísimo a todos los participantes a los asistentes a quienes nos están viendo a través de las redes sociales a Casa de México y a la UNAM España así como a la Catedra Carlos Fuentes y a la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM que han hecho posible este evento muchísimas gracias y los esperamos a las 8 en un evento de poesía que va a estar maravilloso así que no se lo pierdan aplausos gracias gracias